Los 75 de Susana Jiménez Los 75 de Susana Jiménez, es el año donde le toca el amor Consultó a la tarotista Jiménez Latorre, quien hizo la carta astral de la diva, y a la numeróloga Silvia Berlengia para saber qué energías acompañarán a la SU en este 2019. Imperdible. En 2019 hay información que ya no se puede ocultar. Con apenas un clic, la historia de la humanidad y los misterios del mundo son leídos en un celular viajando en subte al trabajo un día cualquiera de la semana en algún rincón del planeta. Este siglo XXI significó el fin del secreto mejor guardado por las divas de Argentina, su edad. Por mucho que rezongue y patalee Susana Jiménez, todos saben que este 29 de enero está cumpliendo 75 años. Mientras ella está festejando en Nueva York con amigos, consultó a la astróloga y tarotista Jiménez Latorre y la numeróloga Silvia Berlengia para saber cómo serán las vibraciones, energías que acompañan a cada persona, y predicciones para la animadora en el amor, el trabajo, la familia y algunas sorpresas en este nuevo año de vida. La suma de su fecha de cumple, 29 de enero de 2019, da un 6, que es la carta de los enamorados, explica la torre y detalla los movimientos astrales en los planetas que rigen a la diva. Natalmente Susana tiene ascendente en Pisces, luna en Aries en Casa 1. En este 2019 Marte, que es el planeta del sexo y de la pasión, pasa por toda su Casa 1. Ella debe estar conociendo a alguien. Lo que tiene que ver con Venus, que es el amor, lo tiene en Capricornio. Ella cumple ahora con Venus en Sagitario, que es el signo del año, está expandiendo toda la parte afectiva. Después Venus se pasa a Capricornio, le pasa por su Venus natal. Después de su cumple empieza a estar receptiva para el amor. Es el año donde a Susana le toca el amor. Berlengia coincide en este punto y arriesga, me sale la posibilidad de una pareja, de mudarse a otra casa, de que se instale en el exterior porque tiene una relación amorosa. Consultadas por separado, el tema del exterior es otro punto en el que acuerdan las especialistas. Está marcado que Susana decida vivir afuera del país, sería una decisión muy fuerte, que la está planeando hace bastante, afirma La Torre. La idea es que ella fluya con lo que viene, que lo analice tranquila, tiene que ser práctica, concreta, no darlo. No dar vueltas, señala Berlengia, a cargo del Centro Numerología y Bienestar, Numerología de Co-biológica. Tiene un ascendente en Tauro, es un año de mucho trabajo y mucho brillo porque tiene un sol divino arriba, en Casa 9, mucho viaje, exporta su trabajo. Hay mucha producción en cosas que se tocan, no solo en aire, es un año más concreto, añade La Torre. Además del amor y el trabajo, Susana deberá estar preparada para algunas sorpresas que involucran a varones jóvenes, explica la tarotista de los famosos y detalla. Están alrededor de ella, la motivan. La numeróloga también lee y siente esa onda joven para la diva en este 2019 pero desde otro lado. Se agranda la familia, hay llegada de niños, algo vinculado a la familia, existe la posibilidad de que haya nietos. Por último, la tarostiasta y la numeróloga anticipan algunas predicciones de las que Susana deberá cuidarse. La Torre cuenta que Susana cumple con Luna en Scorpio, en la Casa del Trabajo, y se tiene que cuidar mucho de algunas estafas a nivel laboral. De mujeres grandes con la que trabaja, que la quieren muy intensamente, está marcado para después de mayo. Por su parte, Berlengia advierte que la animadora debe cuidarse de chusmeríos y rumores. Susana ya sabe qué le espera para este 2019. Ahora solo le queda levantar su copa de vino tinto y brindar. ¡Feliz cumple su! Los 75 de Susana Jiménez, es el año donde le toca el amor. Los 75 de Susana Jiménez, es el año donde le toca el amor. Los 75 de Susana Jiménez, consultó a la tarotista Jimena Latorre, quien hizo la carta astral de la diva, y a la numeróloga Silvia Berlengia para saber qué energías acompañarán a la SU en este 2019. ¡Imperdible! En 2019 hay información que ya no se puede ocultar. Con apenas un clic, la historia de la humanidad y los misterios del mundo son leídos en un celular viajando en subte al trabajo un día cualquiera de la semana en algún rincón del planeta. Este siglo XXI significó el fin del secreto mejor guardado por las divas de Argentina, su edad. La historia de Susana Jiménez, es el año donde le toca el amor. Por mucho que rezongue y patalee Susana Jiménez, todos saben que este 29 de enero está cumpliendo 75 años. Mientras ella está festejando en Nueva York con amigos, consultó a la astróloga y tarotista Jimena Latorre y la numeróloga Silvia Berlengia para saber cómo serán las vibraciones, energías que acompañan a cada persona, y predicciones para la animadora en el amor, el trabajo, la familia y algunas sorpresas en este nuevo año de vida. La suma de su fecha de cumple, 29 de enero de 2019, Daunt 6, que es la carta de los enamorados, explica la torre y detalla los movimientos astrales en los planetas que rigen a la diva. Natalmente Susana tiene ascendente en Piscis, luna en Aries en Casa 1. En este 2019 Marte, que es el planeta del sexo y de la pasión, pasa por toda su Casa 1. Ella debe estar conociendo a alguien. Lo que tiene que ver con Venus, que es el amor, lo tiene en Capricornio. Ella cumple ahora con Venus en Sagitario, que es el signo del año, está expandiendo toda la parte afectiva. Después Venus se pasa a Capricornio, le pasa por su Venus natal. Después de su cumple empieza a estar receptiva para el amor. Es el año donde a Susana le toca el amor. Berlengia coincide en este punto y arriesga, me sale la posibilidad de una pareja, de mudarse a otra casa, de que se instale en el exterior porque tiene una relación amorosa. Consultadas por separado, el tema del exterior es otro punto en el que acuerdan las especialistas. ¿Cuál es la decisión de la pasión 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 de la pasión? Está marcado que Susana decida vivir afuera del país, sería una decisión muy fuerte, que la está planeando hace bastante, afirma La Torre. 2. Viajar no solo será por un amor sino también por trabajo. Susana va a tener propuestas en otros lugares, culturalmente diferentes. 3. La idea es que ella fluya con lo que viene, que lo analice tranquila, tiene que ser práctica, concreta, no dar vueltas, señala Berlengia, a cargo del Centro Numerología y Bienestar, Numerología de Co-biológica. Tiene un ascendente en Tauro, es un año de mucho trabajo y mucho brillo porque tiene un sol divino arriba, en casa 9, mucho viaje, exporta su trabajo. Hay mucha producción en cosas que se tocan, no solo en aire, es un año más concreto, añade La Torre. ¿Qué es la tarotista de los famosos y de talla? Además del amor y el trabajo, Susana deberá estar preparada para algunas sorpresas que involucran a varones jóvenes, explica la tarotista de los famosos y de talla. Están alrededor de ella, la motivan. La numeróloga también lee y siente esa onda joven para la diva en este 2019 pero desde otro lado. Se agranda la familia, hay llegada de niños, algo vinculado a la familia, existe la posibilidad de que haya nietos. Por último, la tarostiasta y la numeróloga anticipan algunas predicciones de las que Susana deberá cuidarse. La torre cuenta que Susana cumple con Luna en Escorpio, en la casa del trabajo, y se tiene que cuidar mucho de algunas estafas a nivel laboral. De mujeres grandes con la que trabaja, que la quieren muy intensamente, está marcado para después de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!